Lulitos, en el vídeo de hoy Porque te voy a hacer una casa Que madre mía, ya sabes que yo soy un artista Me pregunté si vivía un polo aquí En vivo, ¿hay cosas de raro, no estás viendo? Mira esto, mira esto, ¿esto venía en tu casa? ¿Esto venía en tu casa? Que hubiese decoración de este tipo ¡Ay que me he caído! ¡Adiós! ¡Ay de raro! ¡Ay que me muero! Y no olvides darle a like y suscribirte para más vídeos ¡Hola chicos Cuba! Yo soy Luli y en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido Porque vamos a hablar de la actualización que hubo ayer Y vamos a verla un poquito más a fondo Estoy aquí con The Run, hello ¿Te vas a quedar con ese agofeta a partir de ahora? No lo sé Creo que te favorece, así que yo creo que te lo deberías dejar Bueno el caso, sabéis que en el día de hoy hice un vídeo de la actualización Y no enseñé pues más cosas porque os dije que íbamos a verlas con profundidad Y es porque habían puesto nuevos muebles Bueno a ver, ¿a quién voy a engañar? Me olvidé que había una nueva casa y nuevos muebles aparte de los VIP que vi Pero bueno aprovecho esta excusa para hablaros de la nueva casa que tenemos Y de enseñaros pues zonas secretas que podéis construir Que es lo que más me gusta cuando hago estos vídeos, ¿vale? Y vamos a ver esta casa a fondo, los nuevos muebles a fondo Y todo bien a fondo Así que nada, os digo rápidamente que podéis seguirme en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla, ahora mismo por mi canal de directos Que lo vais a pasar genial Os digo como no que podéis seguir usando el Starco de Sita Luli en vuestra compra de Robux Que os agradece un montón Como creadores de contenido que podéis comprar mi libro junto con The Rank Luli De Rank en busca del gato mágico Y podéis dejar un retazo de 3.500 likes en este vídeo Para más vídeos en los que hablo de actualizaciones Tengo la vida loca con Derrancio Hello Vale Pues puedes entrar Entra para adentro, ¿vale? Porque la casa por fuera ya veis que es una pasada En la parte de arriba tiene como plantas Y por dentro, ¿vale? Es como que estás en toda la zona encerrado Todo lleno de plantitas Y mola porque tienes la casa dentro en medio Dime ¿Has visto que por fuera es igual que por dentro? Sí O sea, se ve esta casa pero un pequeñito dentro Ya Es una pasada, sinceramente Está muy nice Esta la vi en el vídeo de cuando hablaron de la actualización Y me gustó No había visto a la VIP Esta me gustó muchísimo más, sinceramente O sea, no es que me gustase muchísimo más Sino que me gustaba mucho esta casa Y sinceramente creo que podría ser Una de estas casas que vaya decorando poco a poco Más que nada porque la parte del río esta me encanta Y Derran, si quieres que sea tu dream house Y tienes pensado construir y tal Déjame a mí Porque te voy a hacer una casa Que madre mía, ya sabes que yo soy un artista Bueno, pues tiene una zona de patio por aquí Con el río Y luego por dentro de la casa está muy chula No es súper grande Pero lo que más mola de esta casa Pues es que tiene todo espacio natural, ¿no? Por alrededor Tiene aquí una habitación Tiene aquí otra habitación Y mola porque todo está lleno de ventanas Que con las que puedes ver Pues básicamente la parte exterior Y queda súper bonito Da, da una... No sabría, es como una paz, ¿no? De que haya tantas ventanas Tanto cristal, tanta cosa Y bueno, estos son Forman parte de los nuevos muebles Bueno, el balconcito Que también está muy chulo Y voy a mostrar los nuevos muebles Que están en el apartado de nuevo Donde básicamente tenemos Cama de los años 50 La cual sí se puede cambiar al color que te dé la gana Muy, muy chula Cuesta 130 bucks Luego tendríamos arbustos orgánicos Que son estos de aquí Los cuales puedes poner como quiera Vale, luego tendríamos árbol orgánico Que es como los árboles minis que tenemos Pero este es un poquito más grande Efectivamente Tendríamos la cuna de los años 50 Que es esta cuna Que le puedes cambiar también el color Y la parte que tiene color Pues se cambia Lo blanco se queda blanco Pero si no, no Y cuesta 115 bucks Tendríamos Las camas Biodomo Biodomo Vale Que me encantan Sinceramente No se pueden cambiar de color Eso es algo que para mí resta muchísimos puntos Porque creo que hubiese sido genial Que las líneas doradas pudiesen cambiar a otro color ¿Tú cómo lo ves eso? Que escúchame Escúchame Dime Eso está basado En una cosa que estaba muy de boda En los 80, 70 Y así, ¿vale? Y es que la gente hacía unas casas En plan Como súper ecológicas Como bajo tierra O cosas así Que se calentaban Como si fuese un invernadero ¿No? En plan esto Y por lo que entiendo Está hecho como O de paneles de plástico Se supone O de cristal Y estas cosas Pero que esto es adobe de ram ¿Por qué no me dejan cambiarlo de color? Ya está Lo dorado No hay ni idea Date con idea No lo sé, ¿vale? Pero yo creo que es por eso Más o menos Luego tenemos el refrigerador También chulísimo Me encanta un montón Que puedes cambiarlo de color Luego tenemos la cuna Igual que la cama Pero en versión cunita ¿Vale? Que cuesta 179 Luego tenemos estas mesitas Que están muy chulas también Si quieres hacerte ahí un minibar Un algo Muy chulas la verdad Están muy nice Tiene la barandilla esa Se pueden cambiar de color, ¿vale? No cambia la luz Pero cambia lo de dentro Está muy chulo O si tienes un restaurante En Adobe Que se hace roll Pero lo que sea Puedes hacerte estas barras Que vale un montón Básicamente Te puedes hacer un Diner de esos El refrigerador De versión de esta Que también está muy chulo ¿Vale? Luego tenemos La cama de mascotas Esta pero sin la parte superior O sea solamente lo que sería Sin la chapa O sea más abierta Está guay Queda guay Queda bonito La cama de mascotas De los años 50 Lindísimo Parece un cohete Está genial ¿Vale? Luego tenemos Es que los de VIP No los voy a enseñar Porque ya los enseñé el otro día Los de VIP Son carísimos Sí Porque son VIP Los VIP No se hablan Por lo visto Tenemos los comederos Bebedero Bebedero De rank ¿Vale? Comedero para De las mascotas De los años 50 Que también se puede cambiar de color La cosa es que estas me recuerdan A unos que ya estaban Sí De Pascua Luego ¿Qué más? Proyector De los años 50 Mira que chulo Mira que chulo ¿Vale? Una Se mueve Se mueve Ya Una ducha de Biodomo De esta Plantas ¿Vale? Podemos poner muchas plantas Mira este árbol de rank Este árbol lo he puesto yo en mi casa Porque es una locura Lo he puesto yo en mi casa Porque es una locura Tenemos estas plantas Luego también tenemos He puesto la regadera De los años 50 Pues hay una regadera De los años 50 también Luego tenemos más trozos de mesa Para continuar la mesita ¿Vale? Y luego Un teléfono de los años 50 Chulísimo Decoración que no puede faltar En tu casa creo ¿Vale? Está genial Hola Sí Es aquí ¿Sí? Me han preguntado Si vivía un bolo aquí Y si es que vives tú Vives tú No, no, no Una roca también Lo he dicho yo ¿Vale? Televisión de los años 50 Te vas a enamorar Te vas a enamorar Te vas a enamorar Es chulísima ¿Vale? O sea Es genial Y luego tenemos Un arbusto súper grande ¡Oh! He muerto Césped Bueno, se llama césped Pero bueno, son hojitas Y una hoja de estas ¿Vale? Esto es lo último que tenemos Y luego ya lo VIP Que ya vimos Está genial Los nuevos muebles Me encantan Pero si algo me encanta A mí de estos vídeos ¿Vale? Hoy no creo que me dé Mucho tiempo a construir Porque quería enseñaros La casa Porque ayer vimos La casa VIP Que os recomiendo también Que veáis el vídeo De ayer ¿Vale? Porque básicamente Sigue la casa VIP Los muebles VIP Y las nuevas mascotas Y todo Pero bueno Básicamente esta casa Esconde un secreto ¿Vale? No sé si estáis viendo Por ahí Que hay un cartel Que pone No entrar Y hay como esqueletos De rank Y hay cosas O sea Hay cosas de rank ¿Estás viendo? Mira esto Mira esto ¿Esto venía en tu casa? ¿Esto venía en tu casa? ¿Pero qué no? No La mía Pues la mía Si venía En verdad No La mía no venía Porque es que lo he montado yo Para enseñaros Cómo podéis hacer Un súper secreto En vuestra casa ¿Vale? Yo he hecho esta parte de aquí Porque creo que queda súper molona Y básicamente Para hacerlo Tenéis que bajar por aquí Te has hecho pequeño Y no para de salirme Para que te meta a ti en la silla Es una frustración Como veis Hemos hecho un secreto Aquí una cueva súper secreta Donde básicamente Conviven Las brujas De Adobe Chon 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 Esto es lo que hay En mi casa De rank ¿Vale? Y bueno Básicamente Voy a ponerte aquí Para que construyas Porque me gustaría Hacerme esta casa Y decorarla un poquito Y tener esta zona Súper secreta Donde tenga cosas chucas ¿Vale? Que vosotros podéis hacer Lo que queráis Que no tiene por qué Ser algo muy chungo ¿Vale? Que no hace falta Que sea de brujas Pero oye Que está guay Pues me da igual Venga de rank Ayúdame Que vamos a decorarlo un poquito Vamos a poner aquí Una pieza De color ¿Qué color le pego a unas brujas? Morado, verde, ¿no? Son colores Sí, esas cosas Colores de bruja Colores de bruja Vale, voy a poner este de aquí Vale, voy a poner aquí Unas tablitas Tablitas así Muy chungas Tablitas así Muy chungas Fuki, porque ya sabéis Que a mí Una de mis temporadas Favoritas de la vida Es Halloween Y luego Navidad Entonces quiero poner Cosas chungas por aquí Porque creo que le pegan Un poquito A esto, ¿no? Yo creo que me gustaría Tener una casa En la que hubiese decoración De este tipo ¡Ay, que me he caído! ¡Adiós! ¡Ay, de rank! ¡Ay, que me muero! Vale, me hago tepe... ¡Epa! Oye, ¿de qué vas de rank? O sea, ¿quién te crees? ¿No? ¿Quién te crees? ¿Tú qué eres de rank? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Oye, ponemos una tele ahí chunga ¿Hay alguna tele así chunga? Esta No, esa no es muy chunga Para, 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 para Para de rank Casa embrujada ¿Hay alguna tele aquí? ¿Hay alguna tele aquí? Creo que no, ¿eh? ¡No hay ninguna! Puedes poner un refrigerador De esos que parece una tauda Que es genial Es genial Es genial Podríamos hacer una poza con... O sea, una poza Un pozo con sangre Ahora se puede usar el ataúd Mira Muy raro Que ya está de rank Mira No puedo salir Por mi sofá Ah, no, sí puedo salir Me voy aquí Ya está ¡Hala, qué chulo, ¿no? Está guay, ¿no? Yo creo que está bastante chulo el rincón Nos faltan cositas Nos faltan cositas No sé el qué Mira a ver de poner alguna barrera O algo como de separación Pero que sea de piedra ¿Sabes? Que queda así chulo O columnitas O algo Claro, es que noto que está muy raro ¿You know? Vale, voy a poner aquí sillas también De estas chulis A ver, en el apartado Spooky Que era el apartado que estaba aquí Que está embrujada Pongo las sillas Le pongo... Voy a poner solamente dos sillas Porque si no Noto que me ocupa un montón Y me agobio Oye, yo creo que sí ahora, ¿eh? ¿Has puesto una luz en el techo, tú? Sí Oye, yo creo que sí ahora, ¿eh? ¿Que le falta algo? Yo creo que está bastante completo, ¿eh? Creo que le sobra esto Que a mí me gusta de Rang Me da igual lo que... A ver, a ver, a ver si te gusta Todo el rato, todo el rato Todo el rato lo ha repetido Es que sale un poco para afuera Ese es el problema ¿Qué va? Está bien No sé si lo pueden meter más para adentro A ver cómo... Dios, eso sí, me lo has liado aquí ¿Dónde? Muy chulo, pero las rocas y los arbustos estos se ven ¿Dónde se ven? Los arbustos estos que has puesto salen Tengo que bajarlo Vale, pues este sería el sitio secreto de Ronsube Vamos a ver cómo se ve cuando bajas Creo que es bastante chungo Porque además por fuera pone no entrar Y cuando entras te encuentras Chan, 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 chan Vale, bajas por aquí Chan, 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 chan Chan, chan, chan Mola porque está la pared por arriba No se ve nada Desbajas y ¡Oh, my God! Una zona para brujas ¡Oh! Está genial Me gusta Voy a quitar la mesa esta Que molesta ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Está pedina Ha quedado genial Madre mía En fin, Lulitos Voy a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado un montón Este secreto Que dejéis un montón de likes Que me sigáis en mis redes sociales Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao, chao Adiós Mua! Mua!